... ...penúltima sesión de trabajo en el Fernando Martín... ...antes de enfrentarnos a Valencia Basket... ...este sábado a las 6 de la tarde... ...hemos hablado con Tomás Bellas... ...antes de comenzar el entrenamiento... Tomás, ¿qué podemos esperar del partido del sábado... ...contra Valencia Basket? Bueno, pues esperamos ser muy competitivos... ...llegar al final con opciones... ...ver un Fernando Martín a reventar... ...con la promoción además que habéis... ...que hemos lanzado con el tema de los alimentos... ...y bueno, recuperar las sensaciones... ...que hemos tenido en partidos pasados... ...y que la comunión con la grada sea fantástica... ...para poder sacar un partido adelante... ...que nos vendría fenomenal. ¿Por dónde pasa ese recuperar sensaciones? ¿Un pasito más defensivo quizá? Sí, creo que hemos encajado muchos puntos... ...en los últimos partidos... ...pero bueno, somos un equipo también... ...con muchísimas posesiones... ...un baloncesto rápido... ...así que siendo conscientes de ello... ...intentar hacer unos pequeños ajustes... ...ser más sólidos atrás... ...para que nos metan menos puntos... ...y poder sacar partidos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!